¿Por qué estos lentes? Un regalo. Además no me mientas, se ven bien pateaculos. Nada mal, nada mal. Así que, ¿te vas a mudar? Eres fuerte, Rodrigo. Ya he hecho lo que debía. Pero piensa antes de actuar. Eres muy de mandarte, incluso hasta el día de hoy. Eh, estará bien. En el peor caso, solo tengo que salirme a los golpes. Rodrigo. Nos volveremos a ver. De eso, estoy segura. Cuando somos tan cabezas duras, no queda de otra. Estaré esperando ese día, jefa. No te metas, en muchos problemas. Pues, lo intentaré. Solo espérame, Rodrigo. Primero, debo limpiar a la peste. Invoco por péndulo a armonización, la cual trae a veneno pur pura, y a voz única. Invocación sincronizada, ven, el caballero que eliminará a la oscuridad en mi camino, y me llevará a nuevas posibilidades, el paladín de la iluminación. Por el mismo, recupero una magia de mi cementerio, y la uso, siendo bastón del ángel, por lo que robo dos y descarto una. Luchemos, ojos valientes, ataca a su dragón. Por mi muro de espejo, se divide el ataque de todos tus monstruos. Pero yo uso el martillo ignister para igualarlos. Y yo utilizo a mi puerta trasera, la cual destierra a reloj hasta mi siguiente turno, y agrego a un civerso con ataque igual o menor. Continuo mi ataque, ahora valiente, vea por mi curivo. Lo tributo para reducir su ataque. Pero yo activo al llamado por la tumba, lo cual destierra y niega a tu monstruo. Cuando me atacas, puedo invocar a Salaman Grande Parry de mi mano, y ahora, gracias a Muro del Espejo, es más fuerte que todo tu campo. Ataco con valiente. Será destruido, gracias a su efecto, también destierra a Parry. Perderé vida, pero, por Celestial, revive mi monstruo, pero mi penduo es destruido. Ahora mis tres compañeros, ataquen a vida directamente. Con esto, termino mi turno. Ya acabé con ellos, Matías. No te metas, Marcos. Por favor, yo te conozco, sé cómo quieres hacer esto. Matías, te felicito, por finalmente aceptar quién eres, y saber bien qué haces. Pero, aún así, ya es demasiado tarde. Ambos, abandonamos a Rodrigo. Pero yo, corregiré eso. Vuelve el dragón en la fase de espera, y por la puerta, podrá atacar directo. Se destruye Muro del Espejo. Por mi habilidad, agrego a una magia de fusión de mi deck. Activo Hoya de los Deseos, para robar dos, e invoco a Guiverno de reloj, dejo un token, y hago una invocación por Link, para atraer al incurigo. Mi dragón, ataca a Matías directamente. Por robo defensivo, no tomo daños, y robo una carta. Yo uso a Super Polly, descartando una carta, usando a Guiverno con incurigo de materiales, para invocar por fusión a otro dragón de reloj, y mando una carta del tope del deck, para hacer que gane 1000 de ataque. Ahora, ataca a Valiente. Es el fin, por la segunda parte de mi habilidad, tributo a un monstruo de fusión, para que otro ataque a todos los monstruos de mi oponente. Ahora que Matías no tiene nada seteado, mi dragón, ataca al paladín. Descarto a Curigo de mi mano, para evitar el daño. Pero aún me queda un ataque, ve a por Arturo. Pero yo destierro la transacción de mi cementerio, pagando la mitad de mi vida, y copio a robo defensivo de mi cementerio, para no tomar daño, y robar de nuevo. Has sobrevivido, nada mal. Pierdes ahora, Dina. Sacándole un material, Arturo no es destruido, además de que gana 500. Y para rematar, te saca 500 de vida. Por mi pasiva, no tomo daño de efectos, mientras controle a un ciberso. Ya no puedo hacer nada más. Es tu turno, Matías. ¿Qué pasa? Roba, de una vez. Matías. La verdad, es que no entiendo tu concepto, de lealtad. Admito, que no he sido el mejor amigo, o colega. Sé que mis acciones, pueden repercutir en mi gente. Ya lo he aceptado. También, de que hago esto, por mi propio interés. Pero, eso no cambia, todo por lo que he pasado. Desde ese templo maldito, en esa casa abandonada. En Badir. O incluso, en la prisión. Rodrigo Reist, Liliana Freya, el oficial Tobías, el congresista Durbe, Serana Kelly, Eduardo Jaloce, Rosita Nakamura, la bruja Macarena, Trix, Salem, Marcos Freya, Héctor Reist, y Héctor Mataruco. Hoy en día, esa, es la gente que he decidido proteger. Que he decidido, llamarla mía. A diferencia tuya, yo jamás me cerré. Sé lo que es perder, a lo que más quieres. Y por ello, no voy a abandonarlos. Pero tampoco voy a dejar de lado, mi felicidad. Dina, este, es el último turno. Activo mi habilidad, la ambición del corrupto. Esta habilidad, tiene varias ramas. Una vez por duelo, puedo elegir, entre robar dos cartas en vez de una. Agregar una magia de fusión. O una subida de rango, en vez de hacer mi robo normal. Así que elijo la tercera, y activo su vida de rango, fuerza varían. Con esta, evolucionó Arturo. Conviértete en lo que realmente eres, mi poderoso guerrero, y terminemos con el enemigo en nuestro camino. Evolución XYZ, Arturo, el héroe legendario. ¿Evolucionaste, a ese monstruo? Aún así, es más débil que reloj. Ataca, Arturo. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Activo a mi afinado para la batalla, por lo cual destierro a un tuner de mi cementerio, para que mi monstruo gane su ataque. Será un empate. No Dina, ya que Arturo no puede ser destruido por batalla una vez por turno, y cuando mande a tu monstruo al cementerio, sacándole un material, lo desterrará, y perderás vida, igual a su ataque original. Es el fin, acaba con esto, héroe legendario. ¡Gracias! 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 No es perfecto. No es perfecto, pero es lo que he decidido hacer. No soy simplemente el alumno de Reist, o de Mataruco. Ahí fue, donde te condenaste, Dina. Estabas tan cegada por el pasado, que no te diste cuenta, de donde quedaste. Espero, que tengas razón. Porque si no, juro, Matías Vera, que te encontraré, y te eliminaré. Lamentablemente, esta es de esas ocasiones, donde estoy de acuerdo, con mi jefe. Matías. Tengo algo que decirte. Si te vas de este camino que has escogido, yo, me encargaré personalmente, de ti. Está bien. Mejor que siempre haya alguien, que se asegure de ello. Marcos, aún tenemos que lidiar, con un individuo. Buen trabajo, compañera. Estás hecho pedazos, y aún así puedes luchar también. Esto no es nada, recién estoy calentando. Mejor, para mí. Si no, sería una vergüenza, eliminarte cuando no puedes defenderte. Órdenes de Madame Rouge, Zen. Oh, de ese vegestorio. Qué aburrido, pensé que serías más independiente, señor Hartman. Por cierto, ya eliminé a la peste, que comenzó con todo esto. Era ese tipo, Dominic. Y Madame Rouge, ha sido eliminada. Así que, señor Hartman, no tienes a nadie por quien luchar, y estás rodeado. ¿Qué harás, ahora? Ese tipo. Él es. Zen. Gracias a Dios, estás bien. Charlotte, menos mal, que te encuentras. Eres un idiota, Zen. ¿Por qué te mandaste así? No sabes, que no quiero. No, puedo perderte. Princesa. La persona que está enfrente nuestro, es aquel que asesinó a tus padres. No tendremos otra oportunidad, como esta. ¿Qué me importa, si te pueden matar, Zen? Te amo más a ti, de lo que el odio, a él. Por favor, volvamos a Golden Lock, juntos. Ayúdame a gobernar. Protege la ciudad. Por favor. ¿Estás dispuesta a tirar tu oportunidad, de esa manera, princesa? No me malinterpretes. Si fuese por mí, te mataría, ahora mismo. Pero sé muy bien, que no soy rival. Y que Zen ya se la jugó demasiado. Se ve, que llegamos a tiempo. Matías, Marcos, ¿dónde está Dina? Sabes la respuesta, señor Hartman. Esa idiota. Solo quiero que me respondas algo. Tú eres solo un asesino, alguien a quien se le ordenó ser el cometido. ¿Quién fue, el que dio la orden? Si respondiera eso, no solo yo iría por tu cabeza, sino, otros que están aquí. Entonces, contesta esto. ¿El que lo ordenó, aún está con vida? No. Él, murió hace unos años. Su facción, ya no existe. Volvamos a Golden Lock, Zen. Princesa. Aunque, admito que no pude haber hecho esto por mi cuenta. Esta chica, me salvó la vida, y me ayudó contra los hombres de Madame Rush. ¿Es eso cierto? ¿Cuál es tu nombre? M. Trix, su majestad. Princesa, está bien, o incluso Charlotte. Señorita Trix, si alguna vez necesita algo, por favor, venga a Golden Lock. Le debemos, mucho más, de lo que usted se puede imaginar. Ay no, no necesitas ser tan formal conmigo. Pero lo consideraré, gracias, princesa. Si ese es el caso, yo volveré a lo que estaba haciendo. Esos árboles, no se van a cortar solos. Al menos, que alguien quiera pleito, ahora mismo. Pues, ya que lo mencionas. Salen. Vale, vale, puedes irte. Pero me debes una por eso, Pichón. De acuerdo. Hemos terminado aquí. La facción de Madame Rush fue eliminada, Dominic fue asesinado, y paramos a tanto Dina, como a Hardman. Es hora, de irnos de Himat. Salen, Marcos, Trix, vámonos. Alfa. Puedo, considerarte, una amiga. A pesar de saber por qué hiciste todo, deseo ser, más que solo un objetivo, para ti. Princesa. Yo no mentí, realmente te admiro. Y ahora incluso más, viendo tu madurez. Si alguna vez estás por los territorios del príncipe, danos una visita. Te presentaré, a mi gente. Lo mismo va, para lo mío. Aunque Goldenlock está como en medio de la nada, así que... Me pasaré un día, lo prometo. Espera. ¿Acaso? No me esperaba menos, de basuras que trabajan para matar ustedes. Habrá lanzado los explosivos que Dominic se robó. Vamos, basuras. Vengan, si es que quieren caer aquí. Incluso si no mueres, Hardman, serás buscado el resto de tu vida. Con eso, tenemos un problema menos. Hey. Toma, te los compré, para el viaje. Eres un salvador. Oye, te lo prometí. ¿Ocurre algo? Así que realmente, irás por ese camino, que te impuso Mataruco. Yo no figuro, en ese mismo. Matías, tengo que decirte algo, pero debemos esperar, hasta volver. Vale. Espero, que las pastillas te sirvan. Señor Freya, ¿verdad? Dime Marcos. Marcos. Es cierto, de que tú conoces a Matías, desde antes que yo, no es así. Por supuesto. Ese tonto, intentó ayudarme tantas veces, en esa época. Irónicamente, ahora soy yo, el que le extendió el brazo. Siempre he visto a Matías como un buen tipo, con su gente. Alguien amable, educado, y lleno de pasión. Pero siento que esta vida, lo está consumiendo. Te equivocas. Matías, siempre ha tenido eso dentro suyo. Solo que ahora, lo ha liberado. Lo ha, aceptado. Es tanto una parte de él, como su lado más bueno. Lo vas a dejar, no es así. Puedo verlo, en tu rostro. Lo amo. Pero, no puedo verlo, seguir por este camino. Y menos, que le guste. Haz, lo que debas. En eso, ni Matías, ni yo, podemos decidir por ti. Matías. Te devuelvo, a tus ladrones del tiempo. Te salvaron la vida, en Jimat, ¿no es así? Pues, ya son más tuyos, que míos. Dime la verdad, Trix. Voy a dejar tu lado. Ya, lo he decidido. Matías. ¿Tú, me amas? No, de esa manera. Te amo, tanto como amo a Rodrigo, y a mis amigos más cercanos. Lo supuse. Al final, era descartable. Te equivocas, Trix. Eres irreemplazable, para mí. Créeme, nunca será lo mismo, sin ti. ¿Me vas, a dejar ir? Te lo dije, desde que empezamos el viaje con Salem. Tienes todo el derecho de irte, cuando quieras. Pero, ¿tú quieres, que lo haga? Tú sabes, la respuesta. Adiós. Matías, verá. Matías, verá.